Cuando la señorita Hanny salió del despacho de la directora, la mayoría de los niños estaban en el patio de recreo. Lo primero que hizo fue ir a ver a varios profesores del curso superior y pedirles prestado cierto número de libros de texto de álgebra, geometría, francés, literatura inglesa y otras cosas. Luego buscó a Matilda y la llevó a la clase. No tiene ningún sentido, dijo, que estés sentada en clase sin hacer nada, mientras yo les enseño a los demás la tabla de multiplicar por dos y a deletear gato, rata, ratón. Así que durante las clases te dejaré uno de estos libros para que estudies. Al final de la clase me puedes hacer las preguntas que quieras. Si tienes alguna, y yo intentaré ayudarte. ¿Qué te parece? Dijo la señorita Hanny. Gracias, señorita Hanny, respondió Matilda. Me parece estupendo. Estoy segura, respondió Hanny, de que conseguiremos trasladarte más adelante a una clase superior. Pero de momento, la directora quiere que siga donde está. Muy bien, señorita Hanny, dijo Matilda. Muchas gracias por conseguirme esos libros. ¿Qué niña más agradable? Pensó la señorita Hanny. No me importa lo que haya dicho su padre de ella. Parece muy tranquila y es muy amable conmigo. Y nada engreída a pesar de su talento. La verdad es que no parece darse cuenta de ello. Así pues, cuando se reanudó la clase, Matilda se dirigió a su pupitre y se puso a estudiar en un libro de geometría que le había dejado la señorita Hanny. La profesora no le quitó ojo durante todo el tiempo y observó que la niña no tardaba en quedarse absorta en el libro. No levantó la vista para nada durante toda la clase. Mientras tanto, la señorita Hanny tomaba una decisión. Tenía que ir y hablar en privado con el padre y la madre de Matilda lo antes posible. Se negaba a dejar las cosas como estaban. Todo el asunto era ridículo. No podía creer que los padres ignoraran totalmente las sobresalientes aptitudes de su hija. Después de todo, el señor Vormwood era un próspero vendedor de coches, por lo que suponía que tenía que ser un hombre inteligente. En todo caso, los padres nunca subestimaban el talento a sus hijos. Muy al contrario, a veces a un profesor le resultaba casi imposible conversar a un padre o a una madre orgullosos de que su amado hijo era un completo asno. La señorita Hanny confiaba en que no tendría dificultades para conversar al señor y a la señora Vormwood de que Matilda era algo muy especial. El problema iba a hacer evitar que se entusiasmaran demasiado. Las ilusiones de la señorita Hanny se iban ampliando. Se preguntó si los padres la autorizarían a darle clases particulares a Matilda después de la escuela. La perspectiva de preparar a una niña tan brillante estimulaba enormemente su instinto profesional de profesora. De pronto, decidió que iría a ver al señor y a la señora Vormwood esa misma noche. Iría bastante tarde, entre las nueve y las diez, cuando estaba segura de que Matilda se encontraría en la cama. Y eso fue exactamente lo que hizo. Tras conseguir la dirección en los archivos de la escuela, la señorita Hanny salió de su casa para dirigirse andando a la de los Vormwood, poco después de las nueve. Encontró la casa en una calle agradable, en la que cada diminuto edificio estaba separado de sus vecinos por un trozo de jardín. Era una casa moderna, de ladrillo, que no debía de haber sido barata. Y el nombre de la puerta decía Rincón Acogedor. Cocinera Meto Mentodo hubiera sido mejor, pensó la señorita Hanny. Era aficionada a los juegos de palabras como aquel. Subió el sendero y llamó al timbre. Y mientras aguardaba, escuchó la televisión atronando adentro. Abrió la puerta a un hombrecillo de rostro malhumorado y bigotillo asimirriado, que llevaba una chaqueta deportiva de rayas naranjas y rojas. —¿Sí? —preguntó examinando a la señorita Hanny. —Si vende usted papeletas para alguna rifa, no quiero ninguna. —No —aclaró la señorita Hanny. —Por favor, perdone que me presente así, sin más. Soy la profesora de Matilda, y es preciso que hable con usted y su esposa. —Ya tiene problemas, ¿no? —dijo el señor Bombo, obstaculizando la entrada. —Bueno, a partir de ahora es responsabilidad suya. Tendrá que ocuparse usted de ella. —Matilda no tiene ningún problema —explicó la señorita Hanny. —He venido a traerle buenas noticias. Noticias bastante asombrosas, señor Bombo. —¿Puedo pasar unos minutos y hablar con ustedes de Matilda? —Estamos viendo uno de nuestros programas preferidos —dijo el señor Bombo. —Su visita es un poco inoportuna. ¿Por qué no viene en otra ocasión? —La señorita Hanny empezó a perder la paciencia. —Señor Bombo, si cree usted que un nauseabundo programa de televisión es más importante que el futuro de su hija, no debería ser padre. ¿Por qué no apaga ese maldito aparato y me escuchan? —Eso desconcertó al señor Bombo. No estaba acostumbrado a que le hablaran de aquella forma. Miró atentamente a la delgada y flágil mujer que permanecía tan resueltamente en el porche. —Muy bien —aceptó bruscamente. Entra y hablaremos de ello. —La señorita Hanny entró con paso decidido. —A la señora Bombo no le va a hacer gracia —dijo el hombre mientras la conducía al cuarto de estar donde una mujerona rubia platino miraba entusiasmada a la pantalla del televisor. —¿Quién es? —preguntó la mujer sin mirar. —Una profesora de la escuela. Dice que tiene que hablar con nosotros de Matilda. La acercó al televisor y quitó el sonido dejando la imagen. —¡No hagas esto, Harry! —gritó la señora Bombo. —Villard está a punto de declararse a Angélica. —Puede seguir mirando mientras hablamos —dijo el señor Bombo. —Esta es la profesora de Matilda. Dice que tiene que contarnos una serie de cosas. —Me llamo Jennifer Hanny —se presentó. —¿Cómo está usted, señora Bombo? La señora Bombo la miró con cara de pocos amigos y dijo —¿Qué es lo que pasa? Nadie invitó a la señorita Hanny a sentarse, por lo que eligió una silla y se sentó. —Hoy ha sido el primer día de clase de su hija. —Ya lo sabemos —dijo la señora Bombo, enfadada por tener que perderse el programa. —¿Es eso todo lo que ha venido a decirnos? La señorita Hanny miró severamente los ojos grises de la otra mujer hasta que la señora Bombo se sintió incómoda. —¿Me permiten que les explique para qué he venido? —preguntó. —Adelante —dijo la señora Bombo. —¿Ustedes deben saber? —comenzó la señorita Hanny —que los niños del curso inferior de la escuela no suelen saber leer, ni deletrear, ni hacer malabarismos con los números cuando llegan a ella. —Los niños de cinco años no pueden hacerlo. —Pero Matilda hace todo eso. —Y si he de creer lo que dice, yo no lo creería —dijo la señora Bombo, aún furiosa por no tener sonido en el televisor. —¿Mentía entonces? —preguntó la señorita Hanny —cuando me dijo que nadie le había enseñado a multiplicar y a leer. ¿Alguno de ustedes le ha enseñado? —¿Enseñado a qué? —preguntó el señor Bombo. —A leer, a leer libros —dijo la señorita Hanny. —Puede que le hayan enseñado a ustedes y que haya mentido ella. —Quizás, quizá tengan ustedes estanterías llenas de libros por toda la casa. Yo no podía saberlo. Puede que sean ustedes grandes lectores. —Claro que leemos —asintió el señor Bombo. —No diga tonterías. Yo leo todas las semanas el autocar y el motor de cabo a rabo. —Esa niña ha leído ya un número asombroso de libros —continó la señorita Hanny. Únicamente quería saber si provenía de una familia amante de la buena literatura. —Nosotros no somos muy aficionados a leer libros —replicó el señor Bombo. Uno no puede labrarse un futuro sentado sobre el trasero y leyendo libros de cuentos. No tenemos libros en casa. —Ya veo —dijo la señorita Hanny. —Bien, todo lo que quería decirles es que Matilda tiene un talento extraordinario. Pero supongo que ya lo sabrán ustedes. —Claro que sabíamos que leía —dijo la madre. —Se pasa la vida en su cuarto enfrascada en algún libro absurdo. —Pero no le llama la atención —preguntó la señorita Hanny. —¿Que una niña de cinco años lea extensas novelas para adultos de Dickens y Hemingway? ¿No les impresiona eso? —No especialmente —dijo la madre. —No me gustan las chicas marisavidillas. Una chica debe preocuparse por ser atractiva para conseguir luego un buen marido. —La belleza es más importante que los libros, señorita Hanny. —Me llamo Hanny —corrigió la señorita Hanny. —Míreme a mí —dijo la señora Bournemouth— y luego mírese usted. Usted prefirió los libros. Yo, la belleza. La señorita Hanny miró a la vulgar y regordeta persona con cara de torta y pagada de sí misma que estaba sentada al otro lado de la habitación. —¿Qué ha dicho usted? —preguntó. —He dicho que usted eligió los libros y yo la belleza —dijo la señora Bournemouth. —¿Y a quién le ha ido mejor? —A mí, por supuesto. Yo vivo cómodamente en una casa preciosa con un próspero hombre de negocios y usted trabaja como una negra, enseñándole el abecedario a un montón de niños horribles. —¡Muy cierto, ricura! —dijo el señor Bournemouth, lanzando a su mujer una mirada tan conmovedoramente tierna que hubiera hecho vomitar a un gato. La señorita Hanny pensó que si quería conseguir algo de aquella gente, no debía perder la paciencia. —No les he contado todo —dijo. Matilda, por lo que he podido advertir hasta ahora, es también una especie de genio matemático. Multiplica mentalmente cifras complicadas, como el rayo. —¿Para qué sirve eso si uno puede comprarse una calculadora? —preguntó el señor Bournemouth. —Una chica no consigue un hombre siendo inteligente —dijo la señora Bournemouth. —Mire, por ejemplo, a esa actriz —añadió señalando la muda pantalla del televisor en la que un apuesto actor abrazaba a una actriz pechugona a la luz de la luna. —No creerá usted que lo ha conseguido haciéndole multiplicaciones, ¿no? —Probablemente no. —Y ahora él se va a casar con ella, ya lo verá, y va a vivir en una mansión con un mayordomo y un montón de criados. La señorita Hanny apenas daba crédito a lo que estaba oyendo. Había oído que había en el pueblo padres como aquellos y que sus hijos acababan siendo delincuentes y marginados. Pero para ella fue un choque reconocer a unos padres así al natural. —El problema de Matilda —dijo intentándolo una vez más— es que se encuentra tan por encima de cualquiera de los que están en su entorno que valdría la pena pensar en algún tipo de enseñanza privada. Creo sinceramente que podría alcanzar el nivel universitario en dos o tres años de enseñanza apropiada. —¡Universidad! —gritó el señor Vonbrus, dando un brinco de su asiento. —¿Quién quiere ir a la universidad? ¡Por Dios! Allí solo aprenden malas costumbres. —Eso no es cierto —dijo la señorita Hanny. —Si usted sufriera ahora un ataque cardíaco y tuviera que llamar a un médico, ese médico sería un licenciado universitario. —Si a usted le denunciaran por venderle a alguien un coche de segunda mano estropeado, usted tendría que buscar un abogado, que también sería un licenciado. —No menosprecia a las personas inteligentes, señor Vonbrus. Veo que no nos vamos a poner de acuerdo. Siento haber venido. La señorita Hanny se levantó de la silla y salió de la habitación. El señor Vonbrus la siguió hasta la puerta principal y dijo, —Gracias por haber venido, señorita Hawks. —¿O es señorita Harris? —Ninguno de los dos —dijo la señorita Hanny. —Pero da igual. Y se fue.